Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo Vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llenar contigo una noche loca Una noche loca Hay no estar tu boca Si te gusta Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llenar contigo Digo una noche loca, con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor